Antes de comenzar con la oración, suscríbete al canal para descubrir nuevas oraciones. Glorioso San Ignacio de Loyola, insigne predicador, gran servidor del Señor y fundador de la compañía de Jesús. Por la devoción que tuviste al excelso misterio de la Santísima Trinidad, te suplico me prestes tu valiosa ayuda en este momento de desaliento y por tu inmensa virtud y bondad. Intercede ante el Altísimo y solicítale cuanto antes me conceda alivio en este difícil y desesperado problema por el que hoy tanto padezco y sufro. Si es para mayor gloria de Dios, honor vuestro y provecho de mi alma, que yo consiga lo que pido en esta oración. Alcánzame del Señor lo que confes solicito y si no, acomoda mi solicitud con todos mis pensamientos, palabras y obras, a lo que fue siempre el emblema de vuestras heroicas empresas. Para mayor gloria de Dios, San Ignacio de Loyola, te pido también tu especial protección y que me guíes por los caminos del bien, para que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios y que después de esta vida, encuentre la bienaventuranza en la otra, para poder estar contigo en el cielo para toda la eternidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima e Indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.